Este es el planeta donde nos llegamos, Habitat 7. No era ni cerca de vivir. Eso ha sido verdad de todo el mundo que hemos encontrado. Ryder, estábamos discutiendo tu siguiente expedición. ¿Puedo desenterrar un cadáver? Ya era hora. Bien. Empecé a preguntar quién estaba en charge aquí. El director Addison está encabezado a su opinión, y la otra nos regula. ¿Sabes eso? Yo he overseído toda la iniciativa, y he decidido darles la oportunidad de demostrarlo. A ese fin, la cruz deltadera es un golpe serio. Lo que sea, nuestros científicos teorizan que no es natural. Una cloud de energía artificial? No fue aquí cuando nos dejamos el camino de milky, sino que ha dejado todos los mundos verdaderos no vivos. Y hay los alienígenas que salieron. Los Kett. Están obsesados con las estructuras alienígenas que encontramos escándose alrededor del clúster. Ellos harán algo para evitar los demás de accederlos. Parece que la muerte no es exclusiva de la milky way. Y ahora el desafío es que se sienta un mundo en spite de todo eso. Este uno aquí. Eos. ¿Cómo? No. Depends on it. There are six worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable, so how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Um... Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder. Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others. No me toque la moral. The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Where is my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about the... Uh... Uh... Podemos tener visiones? Something wrong? Oh... Oh... No. I'm fine. Quiero visiones. Se para estas alturas ya estaba teniendo visiones, así que ponte a tener visiones rápidamente. Oye, pero tengo más temas de los que hablar contigo, por cierto. Writer. You may have a less than flattering view of me, but I want to express my condolences for your father. Eh... I appreciate it. I didn't know him very well. Although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Tengo como Norma no fiarme de los hombres hormiga, no te lo tomes a mal. Well... Any idea where they went? Nothing certain. But tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? Ah, sí. El tío este. ¿Puedo desentrar un cadáver? Tengo permiso. I'm looking into the Nilkin Rensis murder charge. And? I want to go to Eos and retrieve Chief Reynolds' body. Toma ya. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda. And I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. Eso. Y además necesito una pipa de madera y un gorro de estos de caza. Si me los puedes buscar, pues ya tengo el set completo. Investigador espacial. Ahora sí. No tengo claro que fuera él. El cadáver podría ser revelador. O sea, no tengo claro que fuera él, no tengo claro. Pero por otra parte, aún es probable. Lo que pasa es lo que ha sido hecho. Pero si se apetece una lucha diferente, vamos a hacerlo. Vamos a enviar las coordenadas de la escena de murder. Buena suerte. Bien. Y ahora sí. Cosas de las que hablar contigo. Como, ¿qué está pasando aquí? Tú pareces saber mucho de las cosas. Parece que el Nexus ha tenido un tiempo difícil. Publicamente, diría que estamos más que cerca del desafío. Privately, puedo decirles que... Ha sido un desastre. El Scourge ha matado a cientos. Encontrarse a todos. Encontrarse a la escena de la escena de la escena de la escena de Gn. La escena de Gn. Garcin. Es dead. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se murió? El resto de la escena de la escena de la escena de la escena de Gn. Cuando el Nexus hacía Scourge, un gran 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 de stasis pods fue destruido. Los perros fueron muerto de la escena de las escena. La gente se viva 600 años y murió antes de la escena. Elas nunca se desistieron. Todo esto de alguna forma va a ser parte del malvado plan de cruela de Bill. Que lo sepáis ya. Había calculado que iba a haber dentro de 600 años una nube artificial de... Mi asma de esta que la llaman. En la que se iba a chocar el arco y iban a morir todos los directivos. Y probablemente más gente que seguramente se opondrían a su subida al poder eventualmente inevitable. Que sea dentro de poco. Eventualmente Clora de Bill dirá, jaja, yo lo planeé todo y... Y entonces, yo que sé, dominará la galaxia o algo de eso. Pues la única forma de que se explique la medio sonrisa esa que lleva todo el rato. Volverá. ¿Y por qué se fueron los Krogan luego también? Pero háblame de cómo se llame. Oye, ¿quién es número 9? Porque si te asesino aquí y ahora, ¿quién toma el poder? ¿Es otro hombre o hormiga? Luego algún día tendrás que hacer la mudanza y tendrás que mover el sofá. Entonces le echarás de menos a los Krogans. ¿Eh? ¿Y quién te va a mover el sofá después? Porque yo no. Además, puede que a lo mejor te asesine. Solo porque sí. Y si no, creo que era débil. ¿Por qué no te gusta el Krogan? Es común saber que son un violento, ignorante species. Longo, ellos nubieron un nuclear war en un otro. Su planeta fue desimado. Mi gente intentó que les upliften, pero el Krogan nunca puede temer de sus peces. ¿Qué si se llevó su tempos a Andromeda? Todos se mueren. Ah. Somos los más valientes de cada especie, por eso lo primero que hicieron fueron a motinarse. Porque seleccionasteis lo mejorcito, seguramente cogisteis expresidiarios o algo así que les dieron a elegir si la silla eléctrica o venirse a Andrómeda, y eligieron Andrómeda, por si colaba, es como si lo viera. Seguro que escogió lo mejor de cada casa. Y venir, por qué? ¿Por qué crees que la mayoría de las personas vinieron? Hay miles de razones, una para cada colonista aquí. ¿Qué busca cualquier pilgrim? Normalmente, felicidad, encontrar la cosa que les elude, la cosa que les cumplir. Mientras no podemos promover que lo encontrarán, no podemos facilitar la search. Especies alienígenas, aparte de los Keta y alguien más. Ah, no, yo me refería a... Y él vino antes de las arcas. La esperanza es que esta estación un día servirá como el cuerpo gobernante en Andrómeda. Aunque no estoy seguro de lo que pensaban, lanzando a Krogan en el mix. Como un Solarian, mi kind tendrá una pequeña opinión de ellos. Nada que he visto aquí ha cambiado eso. Ponía especies alienígenas en Nexus, pensaba que ponían Andrómeda. Otras preguntas. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Si los otros me permitieran, no me vean como el sucesor del derecho. ¿Y por qué no? Número 8. No soy Jean Garson. Número 8. Número 9. Número 11. Número 9. Número 10. Número 9. Número 11. Número 9. ¿Gestión de ingresos? ¿Puedo pedir un préstamo? ¿Qué haces tú? No, no, no. Podría pretender que te estoy prestando atención, pero me estoy en realidad preguntando cómo es posible que en el espacio, en 2000 no sé cuántos estamos ya, 800 y pico, sigáis teniendo los mismos archivadores de oficina. Hay de fondo los negros que aquí en la Tierra desde los años 70 por lo menos. Pero por lo demás, todo bien, sí, estupendo. ¿Qué pasó con las arcas y tal? ¿Dónde las puedo encontrar? ¿Hay alguna arca más? ¿Hay alguna otra arca más que deberíamos esperar? Esperamos que los quarianos sean parte de la primera rama, pero antes de la desaparición en 2185, llegamos a la palabra de sus problemas técnicos con su navegación. Parece que también traen a Drell, Hanar y otras especies también. Hace falta Drell. Bueno, manejando todas sus necesidades biológicas causan complicaciones. We won't see them for some time to come. Ok… Tocar botones, hasta que pasen cosas, ok. ¿Qué es? ¿Un objeto de inventario que tengo que poner por ahí? ¿Nosos futuros dependen de su suceso cada uno? Busca pistas sobre el arca salariana, sobre el arca sal y sobre el arca turiana. Lo cual hacen, junto con el arca humana, cuatro arcas. Si cada arca tenía 20.000 son 80.000 personas. ¿No se suponía que había 100.000 colonos? ¿Había otras 20.000 en el nexo? Espero que sí. Pero bueno, tres arcas hay que buscar. ¡Buen trabajo! Continuar así, hay que mirar a un sitio. A lo que acaba de saltar chispas, vale. ¿Eso es paranoia? Si te contara las cosas paranoicas que se te pueden ocurrir en un momentico. ¿Alguien intenta matarte? ¿Alguien intenta matarte de formas ridículas? ¿Puedo investigar el caso? ¿Quieres desentrar un cadáver conmigo? ¿Habías hablado con la seguridad sobre esto? ¿Cómo puedo? Por todo lo que sé, alguien en seguridad es el que está haciendo esto. He scanado todas las áreas de sabotaje potenciales que puedo pensar. Pero no sé quién más me confiar. Parece que un montón se cayó antes de que el Hyperion se acercó. Sí, supongo. ¡Claro que sí, hombre! ¡Pasa estamos! ¡Claro que sí, hombre! ¿Qué puedo hacer? Si pudieras scanar estos otros paneles mientras fixo este. Eso realmente ayudará. He enviado las locaciones a tu Omnitool. Sólo envíame la data cuando ya estás. Yo solo quería intentar desvelar algún complot extraño. Como el de los... ¿Dónde están los paneles? Ya los buscaré. El de los barberos espaciales. Según lo que me ha dicho el hombre hormiga, me estoy haciendo cada vez una imagen más clara de lo que realmente está pasando. La historia oculta de la galaxia esta de Andrómeda. Estoy peleándome con los controles porque no me acuerdo cómo se sacaba la cosa de analizar ahora. Esto no sé. Hay que escanearlo. Pensaba que era un panel de esos. Está claro que lo que yo pensaba que eran algas espaciales nada más lejos. Es... Pelo espacial. Y los barberos espaciales realmente quieren conseguir la receta de la espuma de afeitar definitiva esta legendaria espacial. Para poder librarse de toda la... De todos los pelos estos espaciales. Que están fastidiando todos los mejores planetas que había. Y... Estoy... A lo mejor podía mirar el mapa. Pero no. Mira. Mola más hacerlo así al azar. Y si cuela, cuela. El caño causado. El caño. ¡Wow! Alguien se equivocó dándole la tecla en el teclado. El daño causado en este lugar se debe a una... Anulación directa de los bloqueos de seguridad. Se indica que hay mucha gente trabajando aquí en realizar referencias cruzadas con los otros datos. Esto es sabotaje industrial. Pero... Básicamente eso. Los Keds. Estos que tanta manía le tienen los tontos estos. Que no tienen... Ninguna visión. De conjunto. No saben ver... La imagen... No saben dar un paso atrás. Y ver la imagen completa de la situación. Al final los Keds van a ser los héroes de la galaxia. Y vamos a quedar como... Como estúpidos. Ya verás. Ay no. Aquí ya golizme. Pensaba que era otra cosa de estas. Pero... Hay un hombre hormiga aquí. De hecho mucha gente con quien no he hablado. Buenos días. No se está espiando uno. Uhhh. Quiero descubrir... Mi... No. Has dicho misterios científicos. Entonces ya no me interesa tanto. Eh... Misterios criminalísticos y todo eso sí. Detectivo espacial... Sara... Connor... Ryder. A tu servicio. ¿Qué áreas estudias? ¿Qué áreas estudias? Erickson de Life Sciences. Hago planetaria, geología, oceanografía, rocas y desplazos. Arradana es el espacio y la matemática. No es que tuvimos mucho que estudiar. Con todo el mundo cootado por 14 meses. Pero tus datos sobre la escurrida fluyen como poesía. Ahora podemos mejor acceder a reparar el daño que ha causado. Y quizás Addison nos dará un espacio real. ¿Quién puede pensar con todo esto? Uno de vosotros sabía geología, ¿no? ¿Quién quiere venirse de expedición a desenterrar cadáveres? ¿Eras tú? Vaya que sí. Eh... Vente a escarbar cosas. Sí, tú dame misiones secundarias, todas las que quieras. ¿Qué más quieres? Ten fe. Ten fe. ¿Por qué? Porque sí. Guay. Tú dame secundarias. Ya las haré cuando me acuerde. Si quieres material biogenético, voy a escarbar un cadáver enseguida. Únete. ¿Qué esfuerzo de conservación? Ah, mi tesis está en la consola allí. Bredas, comparamos y preservamos organismos de ambas galaxias. Si te donates más bioscans y samples al catálogo, puedo obtenerle una tasa de descubrimiento. ¿Estás tembado? Guay. Luego las hago, las estoy haciendo las misiones. Pero antes hay cosas que tocar, que sacan chispas. Uff, madre mía, además hay historia en estas cosas. Puntos suspensivos. ¿Es que está ordenado al revés? No. Ya que nosotros somos, por definición, una especie invasiva en Andrómeda, este será el hombre hormiga creo, debemos ser cautos a la hora de dejar nuestra impronta inevitable y debemos conservar todo lo que sustituyamos. El cúmulo de Eleus representa un desafío inesperado. Llegamos con bancos de semillas y de ADN para segurarnos de preservar la biodiversidad de la Vía Galáctea. Pero este cúmulo se encuentra devastado por la miasma, que sigo diciendo que nos van a salvar al final los Kett. Y su peculiar flora y fauna se ven amenazadas por su turbulencia. Eso también requiere un esfuerzo de conservación. Vamos a liar el ecosistema de la Vía Láctea, esta no, de Andrómeda a Cascoporro, habiéndonos traído muestras de todo lo de nuestra galaxia. Perfecciona conexión con herramientas, retardo mínimo. ¿Por qué siguen pareciendo como que están estropeadas las omniherramientas? No tenían esa interfaz en la Vía Láctea. Ajustado el reconocimiento de voz para que reconozca distintas comunicaciones, la interfaz háptica ya no es transparente por defecto. Te estás refiriendo a la interfaz de la omniherramienta, ¿verdad? ¿Por qué tiene aspecto como de estar estropeada? También resuelve el problema de IPG-2027, no se ha encontrado la interfaz háptica. Perdisteis el diseño. Personalizados los protocolos de reconocimiento con Sam. Estoy suponiendo que están hablando de eso. Pero eso sigue echando chispas. Que no puede ser bueno. A lo mejor es una omniherramienta especial para Andrómeda, a lo mejor, pero... Me gustaba más la otra. Tenía el diseño como más... Perfeccionado, no... Que parece que se está descomponiendo. No sé. No os da esa impresión. A mí sí. Míralas. Míralas. Parece que está dando fallos. Cuando ocurrió justo la escena del principio donde te caes... Y empieza la omniherramienta a echar como chispas... Pensaba que es que se había estropeado. Que sería la primera vez. Porque la omniherramienta vale para todo. Pero no me gusta el nuevo diseño de la omniherramienta. A lo mejor, hablando de diseño, no es la cosa más... Terrible que ha pasado con este juego. Pero no sé, se me hace rara. ¿Esto ha sido pirateado o no? Ah, esta no es importante. Voy a tener que mirar el mapa. Pues ahora es con la autora. Creo que puedo hablar. Tienes que activar lo que acabas de leer. ¿Cómo? ¿Es que tengo que volver a hablar con ellos o qué es lo que pasa? ¿Tú? ¿Cómo puedo ayudar? Y mis gracias. Dinero. Guay. Vale. Tenía que volver a hablar con ellos. ¿Quieres hacer... Una... Un modelo. Como los modelos de los planetas. Este en plan... Tarea de colegio. Fabuloso. Y tú, el de las rocas, pensaba que tenía que volver a hablar contigo, pero no. Vale. ¿En el diario activas la misión? ¿No están activadas? A esperar que me entere de los menús. Vale. Esto son... Esto sí que es el diario. Con... La tía con la cara esta... Con... Parece que le ha dado... Una parálisis. Perretes. Cosas que aún no hemos visto. Cosas que te hacen ver visiones como a Separa en el primer Mass Effect. La nave que tampoco hemos visto todavía. Estos son spoilers. Inventario. Dios, no. Habilidades... Pero las misiones... En el diario no están. He abierto el códice. No, he abierto el diario. ¿Veis? Diario. El códice es esto. Que es que se puede cambiar con el R y el L. Pero en diario solamente veo las misiones principales. No estoy viendo las secundarias. En diario dándole atrás. Atrás le doy... ¿Qué demonios? ¿Cómo está organizado esto? Por eso le he tenido que dar dos veces al B para salir. Está organizado un poco raro. No le tiene mucho... No tiene mucho sentido si me preguntas. Porque es atrás. Y de repente te lleva a las secundarias. Pero no significa atrás eso. Vale. Misiones... Wow. ¿He completado cosas? Sí. Mira, ya me siento mejor conmigo mismo. Ver que he completado alguna cosa. Tareas adicionales. Ah, pero esto no es activarlas. Es el seguimiento. Es que me está diciendo que tengo que... En el chat me está diciendo que tienes que activar las misiones secundarias. Pero es mentira. Esto es para... Para seguirlas. Para que me muestren el icono diferenciado en el mapa. Pero las estoy haciendo en plan secundario. Ya me las encuentro así un poco al azar. Tampoco me super preocupa esto demasiado. Pero... Cometidos de... Cosas. Sabotaje en la estación. El progreso por ahora... Esto va a ser... Tendré que ir al planeta este cual sea. Y esto es para seguir las misiones. Pero vamos, que no lo estaba. Que primero estaba investigando la nave. Que todavía no lo he investigado bien. Si me faltaba gente con quien hablar. Cuando ya quiera hacer alguna misión ya le pondré el seguimiento. Que no es malo saber dónde está. Pero vamos, que todavía no estaba con esto. Y busca pistas sobre las arcas. Esto va a ser la misión principal o así importante, yo creo. Habrá que contactar con las... Con las arcas estas. Pero... Ah, que hay otro panel aquí atrás. Si, voy. Descarga naturalmente un pulso que borra el sistema de memoria. Sabotaje ha sido de forma remota. Si sigues el rastro hasta el origen, podremos descubrir quién ha tenido acceso. Tum, tum. Vamos a seguir la señal del wifi. Va por ahí. Por las cañerías. Esta la analicé yo ya, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero yo jodía que esto seguía para acá. Krogan, ¿qué es? Estás pirateando cosas de forma remota que no me enteré yo. Y voy a analizar el último. Le están robando internet al vecino, ahora todo tiene sentido. Uh, el cable este está muy retorcido. No me extraña que haya... Esto... El argumento se complica. Tú. La testigo has sido. Ya lo sabía yo. Estás en el ajo. Y todo eso por pintarte el pelo de rosa. De formas extrañas. No me extraña que los barberos espaciales nos quieran asesinar a todos. Han visto el crimen contra la estética que has organizado en tu cabeza. Y claro... Se han cabreado. ¿Qué pasa? Sabotage. ¿Tienes ideas sobre quién podría ser? Sí. Todos estos paneles fueron trabajados por Zahra. No puedo creerlo. Los videólogos de seguridad confirmaron que Zahra Kellis trabajó en estos paneles, como el que el que Raj Patil encontró. Bueno, mierda. ¿Tienes idea de dónde está ahora? Kellis está trabajando en un panel en la base de Hyperion. ¿Qué pasa? Es un otro trabajador. Te has librado esta vez. Pero de coste que a lo mejor todavía puedes ser tú. Me alejaré hacia atrás inquietantemente. Que sepas que te estoy vigilando. Pero bueno. ¿Me ha actualizado el indicador de misión? Creo que no. Pero creo que era el que estaba trabajando aquí, ¿verdad? Tú has sido. No. Vale, mapa. ¿Dónde está la misión? Esto no está aquí. Ah, es que ahora puedo entrar. ¿Cuándo me han dado acceso a esto? Esto... Creo que esto es la misión principal. Creo que no es a donde quiero ir ahora mismo. Tú has sido. También tienes el pelo raro. No. Voy a tener que... Volverlo a activar en el diario. Planta cara la saboteadora. No, es que creo que va a ser por ahí abajo. Me parece que voy a continuar con la historia mientras... Continúo desenredando... Todos los entuertos de la... No ciudadela esta. No. 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 No.